Un ciudadano de la invasión de Dios ha denunciado públicamente el derrumbe que ha ocasionado la contratista correspondiente al puente de Pozo 7. El hombre aseguró que el derrumbe de esta pared no fue avisada en su momento. José Tito Capera expresa así la situación de su vivienda. Me tumbaron mi construcción que hicieron sin permiso mío. A mí no me llamaron para decirme vamos a tumbar eso, vamos a pagarle, vamos a llegar a un día de acuerdo. Hablé con el ingeniero y me dijo que él no respondía por nada porque eso me lo dijo a él, yo se lo sustengo a él porque eso me lo dijo. Entonces lo que yo quiero es que lo mío me lo paguen, yo no me estoy oponiendo a la carretera porque es de municipio. Yo lo que me estoy reclamando es mis derechos, lo que yo construí, lo que yo hice, comisor de inmigrante, que eso es lo que yo estoy buscando. El presidente de la Comuna 7, Fernando Niño, expresó que esta problemática se esperaba desde un principio, debido a que no hubo socialización completa a la comunidad sobre estas obras. Vienen arbitrariamente el día de ayer, meten una maquinaria, se supone de que los ocho metros dan de allá hasta donde está la estaca que ya ustedes están viendo, corren acá a perjudicar al señor que le tumban las paredes. El señor no se está oponiendo a que no hagan la vía, pero que tampoco se van arbitrariamente a hacer una cosa. Hoy, si lo hicieron con él, pues mañana nos tocará a algunos otros también hacer la misma cosa. Nosotros merecemos respeto. El propietario resalta que él tiene la documentación de la carta venta del lote que fue realizada en el año 2017 y que solo espera alguna respuesta o remuneración frente a los daños ocasionados por dicha entidad correspondiente.